¿Quieres eliminar fotos o videos duplicados en tu iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo eliminar videos duplicados en iPhone. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de fotos. Una vez aquí vamos a irnos a la parte inferior y aquí tenemos varias opciones como videos, live fotos, retrato, cámara rápida, capturas y también hay un apartado que dice más. Entonces nos vamos a centrar aquí, básicamente vamos a elegir la segunda opción, es decir, en donde dice duplicados. Entonces vamos a dar un clic aquí y como tú puedes observar ya tenemos todos los videos pues que se duplica. Entonces para eliminarlos simplemente vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y dar un clic en donde dice seleccionar. Esta opción te va a servir porque si tú tienes varios videos aquí pues básicamente te va a salir solamente los que están duplicados. Entonces tú puedes seleccionarlos todos o uno por uno. Y ya lo único que tienes que hacer es dirigirte a la parte inferior y aquí vamos a encontrar el basurerito. Entonces simplemente vamos a dar un clic aquí y vamos a dar un clic nuevamente en donde dice continuar. Y eso sería básicamente todo. De esta manera pues vas a poder eliminar videos que se repiten en tu iPhone.